Marciano, Iniciativa Legislativa Popular, ¿qué es una ILP? Bueno, pues una Iniciativa Legislativa Popular es una propuesta que hace un colectivo de ciudadanos, en concreto 500.000 firmas se necesitan, es decir, 500.000 personas proponen al Congreso una ley, ¿no? Y precisamente eso es lo que pretendemos, ¿no? Que a partir de la población y de la ciudadanía se pueda poner en marcha una nueva ley que garantice un... Gracias. 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 Gracias.